Esta noche ha llegado a mi destino Un poco más allá del infinito Tan espacial, tan surreal Perdí la transmisión hace unos segundos Esta noche solo de algo estoy seguro Te quiero a ti y nada más En la luna esperamos la función Tomas mi mano y es grande la emoción En otro lugar, no quiero estar Te quiero a ti y nada más Te quiero a ti y nada más